Más de 100 comuneros de 10 caseríos de Incahuasi fueron capacitados en la preparación de platillos en base al hongo comestible, con el objetivo de brindar sus capacidades culinarias, así como aumentar el consumo local y brindar este nutritivo potaje a los turistas visitantes. El evento, organizado por la Dirección Zonal de Agrorural, contó con la participación de diversas asociaciones del Distrito Alto Andino. Bernardino Lalopú, Director Zonal de esa dependencia, aseveró que en las comunidades quechohablantes se intervienen en forma práctica para que puedan preparar y consumir el nutritivo hongo, así como dar solución a la desnutrición crónica que presentan los niños. Nosotros como agro rural, lo que antes era pronamás, seguimos identificados con estas poblaciones altoandinas, y aún más ya que en este momento ya se tiene estudiado todas las potencialidades y todo el valor nutricional que tienen estos hongos comestibles de los pinos. No solamente lo tiene Marihuaca, sino como podemos apreciar, están en muchos caseríos de la parte alta, ¿no? Y entonces estamos también interviendo en ellos, estamos enseñándoles así en situ, en una forma práctica, cómo ellos pueden consumir este hongo tan nutritivo, ¿no? Porque teniéndolo a la mano acá, en su propia zona, en los mismos pinos, un hongo que ya está demostrado que es altamente nutritivo, y que puede sacar, puede llevar a esto, dar una solución a la desnutrición crónica de los niños, a la anemia de las madres gestantes y a todas las personas. En ese sentido, los comuneros se mostraron decididos a aplicar las enseñanzas impartidas por profesionales de la alta cocina lambayecana. Gracias a Agro Rural estamos aprendiendo bastante, ya con esto nosotros vamos a alimentar a nuestros hijos, para que ellos también crezcan alimentados y así puedan rendir en sus colegios, porque como se sabe en esta zona hay mucha desnutrición, y con esto es un aliento grande. Los platillos preparados fueron chicharrones, brochetas, arroz a la jardinera y saltadito, todo preparado a base de hongos comestibles, con una activa participación de los comuneros. Las que comen este hongo saben que es un alimento, un río, que va a solucionar la salud de nosotros, y es por eso que primero estamos consensitando acá a la gente para que coman su propio producto, para que se alimenten de ellos, de tal forma que disminuyamos la desnutrición que hay acá en Caguasi, ¿no? En tanto, el gobernador político de este distrito manifestó que el evento ha motivado a los diversos comuneros a la creación de futuros restaurantes a base de platillos preparados con hongos comestibles. En ese sentido, Severo están dispuestos a reforestar más hectáreas, con la finalidad de obtener mayor producción de este nutritivo producto. Personalmente también a mí me ha motivado y he visto también a todos los presentes que esto ha sido tan maravilloso y eso creo que está al servicio y ese aprendizaje va a ser en bien común para ellos. Sin duda, esta capacitación permitirá a los comuneros próximamente presentar durante la fiesta patronal del Taki nuevas alternativas gastronómicas.